No sé si son como un centenar de arcos, creo que son, y luego es como más o menos el pliego contempla lo de siempre. La decoración de un elemento decorativo, que en este caso es el Belén, en la Plaza de la Artillería, la decoración con malla luminosa en los árboles de la Plaza Mayor, más este regalo y la decoración de la fachada del Ayuntamiento, algunos detalles en las plazas de los barrios, el pirulí de Nueva Segovia, y no sé si son 100 arcos. No recuerdo ahora exactamente el número, no he visto, pero estamos en torno a 100 arcos. 80, ya sabéis que se iluminan las calles comerciales en las que el comercio de cada calle abone la mitad de los arcos. El Ayuntamiento asume los gastos de energía, el consumo energético y el comercio de las calles que se decoran asume la mitad de los arcos. Con un presupuesto que está en torno a los 48.000 euros, me parece recordar. Muy modesto el presupuesto, sinceramente. La fuente, la fuente también, se ha reparado esa fuente, se pone en funcionamiento un poco en la línea de la que tenemos también en el paseo nuevo, que decimos el paseo nuevo, con una iluminación de colores. Os daremos los datos también esta tarde. Gracias. 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 Gracias.